Estoy segura de que alguna vez has visto una imagen parecida a esta. Hace referencia a la idea de que todos tenemos un lado de nuestro cerebro que es dominante y que éste define nuestra personalidad y nuestra forma de pensar. Así, se dice que aquellos con un hemisferio derecho dominante son más creativos y artísticos y aquellos con un hemisferio izquierdo dominante son más lógicos y analíticos. Sin embargo, desde hace ya mucho tiempo sabemos que esto es una idea simplista y errónea de un concepto mucho más complejo. Yo soy la doctora Zayda Luciano, neuróloga, y hoy toca destruir el mito del cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Primero, comenzamos por lo que sí es cierto. El cerebro está formado por dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El hemisferio izquierdo controla la parte derecha de nuestro cuerpo y el hemisferio derecho controla la parte izquierda de nuestro cuerpo. Cada hemisferio se especializa en algunas funciones o procesos cognitivos específicos y esto es lo que conocemos como lateralización cerebral. Por ejemplo, en la mayoría de personas el hemisferio izquierdo está más especializado en la producción y la comprensión del lenguaje, mientras que el hemisferio derecho está más especializado en el procesamiento de la información visoespacial. Y es aquí donde comienza la confusión. La lateralización de ciertas funciones cerebrales no significa que los hemisferios trabajen de manera aislada, porque cada una de esas funciones es sumamente compleja y requiere de elementos que son procesados en ambos hemisferios. Esto se consigue gracias a una estructura maravillosa llamada cuerpo calloso, que es una especie de puente de fibras nerviosas que conecta a los dos hemisferios. En ese sentido, la evidencia actual no sugiere que exista un hemisferio que sea dominante sobre otro, sino que trabajan en estrecha relación en casi todo lo que hacen. Por último, tampoco existe ninguna evidencia de que nuestras personalidades, inclinaciones o talentos estén definidos por esa supuesta dominancia cerebral. Por el contrario, sabemos que nuestra forma de ver el mundo y nuestras habilidades están definidas por una combinación compleja entre nuestra información genética y factores externos como la crianza, la educación e incluso la cultura. Todas estas variantes crean seres humanos únicos con conexiones neuronales más fuertes en unas áreas cerebrales que en otras.